mi amor y va a querer que le lleve comida y al cuatar no porque solo voy a ir a pasar las vacas de un potrero para el otro ya los chivos ya están amarrados es que el patrón me dijo que fuera a amarrar los otros que estamos grandecitos también pero mejor no porque iba a venir ligero entonces ahí vamos a ponerle fierro también a otros pero mejor quizás otra vez entonces va a ir a comprar este las cosas que me dijo que va a ir conmigo es que ahorita yo estaba de trabajar voy cuando venga ligero posiblemente que sí me dijo de que fuera a revisar la maicillera porque hasta ya tiene maicillito ya está cheleando también pero no me queda mucho chance fíjese que yo me voy yendo a mi favor de alcanzarme el machete que tengo un vainado ahí le voy a tener yo algo de comer si y 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 hola don juancito hola qué tal cómo está bien bien aquí vengo de enchicarar la vaca de mi papá de veras ya viene yo también fíjese que de allá vengo también de los terrenos que están allá al otro lado de la carretera de apartar también las vacas las vacas las apartamos del patrón las apartamos de un potrero hacia el otro porque no quedan revueltas con las chivas porque todas las chivas ya están aparte y los chivos ya estaban chiqueras también ya seguro que bueno que lo veo yo quería pedirle un favor de que se trata o como fíjese sabe que a veces cuando las casas y con todas viejas para este edad las goteras callen así cuando yo habito y a mí me toca anda poniendo hoy aguacales y todo en el suelo para que no me caiga el agua de verdad y yo no tengo quien me ayude a ponerlo a los hoyos a tapar los hoyos y yo le quería está fácil arriba de cada caribe de cada uno de que si me ves casquete uno arriba se tapa le caribe a decir usted que si usted me iba a ayudar a hacerlo no me sé no se preocupe porque yo no soy voy a terminar de ir a ver un cerco que está por allá abajo desde un corral no tenemos solo chivos varones y nomás que yo regrese allá yo le voy a caer ahí hay un lugar para allá allá usted de verdad sí bueno hoy sí don juanquita aquí no tiene escalera pero no no hay escalera no tiene no pero así si no se puede este mejor otro día lo hacemos si no se puede verdad quizás este porque está tapado de hojas quizás sí creo que por eso mojosas que se mire que es que la verdad era mentira de que yo necesitaba es usted juguete me tiene que yo le quería decir algo que me quería decir a mí de que de que yo le pues yo quería algo con usted usted sí me gusta a mí el gran poder de dios sí y yo quería practicar a solas no era que ahora está para tener una cita con usted así una cita y yo por eso la mera realidad yo tengo ya la mujer ya en la casa pero a mí no me importa que usted tenga mujer o tenga hijos yo solo lo que quiero pues que usted es salir con usted nada más se diga lo demás no me importa a mí nombre mire y lo que puedo hacer es que yo lo que puedo con qué diablos yo puedo salir es con problemas sí y si quiere pasemos adentro mejor vamos un rato de diablo que yo de entre dentro del problema me trae a mí entonces entonces vamos a tomar un cafecito y ahora me voy yendo porque venga se trae uno así con mujeres así nombre porque se va a ir pues venga se nos vea y si ya viene y para eso estuvo todo el día ya así como se fue mover las vacas de un pottero al otro y los chivos los deje de un lado de las otras chivas al otro y no dijo usted que le iba a ser ligero pues sí pero como reparé también hay un cerco imagínense yo aquí esperándolo y que usted me ha dicho que iba a venir ligero para ir a comprar las cosas sí pero podemos ir y como imagínense ya va a venir el gran aguaje que se está poniendo allá mire usted como que se va a ir y el caballo se lo trajo no tampoco entonces qué andaba haciendo no olvido fíjese y yo imagínense y para qué vamos a ir a comprar ya las cosas porque imagínense si me mojo después nadie va a andar ahí este en la clínica conmigo todo tiene solución mire voy a ir yo solo no mejor no mejor ahí quédese y procure venir otra vez algo ligero de verdad sí y los frijoles como usted no vino y se los tengo helados vaya pero por lo importante es que los tienen ay esta mujer dios mire si entonces fíjese que yo encontré a juancito allí y se lo llevó al monte y lo fue a hacer algo eso tampoco usted lo hace pero me voy a sentar aquí porque está bueno chico yo no le invité a la casa yo no lo traje aquí a la casa y yo me le declaré yo le dije que a mí sí me gustaba y yo le dije entonces vino él me dijo que no podía tener nada conmigo porque él tiene mujer y yo le dije que a mí no me importaba que tuviera mujer y que tuviera hijo que yo 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 solo quería estar con él y que que saliéramos así le dijo y quisiéramos una cita le dije yo y él me dijo que no que no podía yo causarle problemas con la mujer qué hombre más amado sí pero pero yo no tengo ganas de rendirme mire mire usted yo le voy a dar un consejo este usted luche por él porque fíjese que él tiene que caer a sus pies porque él ha de estar enamorado de usted también sí yo le gusto solo que él no me lo ha dicho ajá mire mire yo también ando cayendo a un comprometido también aquel este Ricardo de abajo aquel alto pechudo pero él tiene dos mujeres pues sí es que esa es la cosa pero otra no le caería yo le dije también a él que otra mujer más pues ya con la caquilla ni yo ajá imagina yo yo al que le ando cayendo yo ya van a ser tres mujeres la que va a tener y se haya caer eso no es problema yo voy a luchar hasta que me haga caso y usted también tiene que luchar por él también yo le dije que yo le dije que al verlo otra vez yo lo voy a traer a la casa ajá y él ya va a ver que hasta va a dejar la mujer que tiene porque él sí tiene que caer usted luche mucho por él sí tiene que caer porque yo sé que a él le gusta él no me lo dice él va a estar enamorado de usted sí es que él es todo famado bueno bueno no está margarita y para qué la quiere usted no yo no quería hablar con ella yo quería hablar con usted yo le quería decir que pensaba lo que de lo que le dije que el día yo de que yo yo no sé me gusta pues yo quiero andar con el poder de jesucristo yo nunca andaba pensando nada más a mí no me importa es lo que usted tenga mujer yo yo creo que no tiene nada más lo que tenga dos ya que tiene una pues tener dos y mire yo vivo sola allí en la casita y usted puede pegarse una escapada en la mañana y allí puede ir a verme a mí y no no necesidades pero mal viaje porque yo no tengo ninguna idea porque yo amo a la pero pero es que a mí no me importa eso yo pues le digo yo lo quiero que me guste y todo eso a mí te protege a ver quiere conmigo algo que adquiere más allá hoy yo vivo sola y puede llegar a que está diciendo usted rosita mira pues me está diciendo que no va a dejar de estarme diciendo que si yo me voy allí con ella la casa un rato de ella y bonito lo que está diciendo usted verdad por qué no se busca un hombre que no tenga mujer no sabe usted que yo estoy con él yo le dedico a usted a margarita por fin a él a mí me gustaba antes mucho antes que usted sí pero él me eligió a mí no a usted sí pero a mí él me gusta y no tiene nada de malo que yo esté con él y demás no tiene nada malo usted sí me refuerza es porque debería tantos hombres que haya llaves solo ve no que viene a ver si pero a mí a mí él me gusta y no hay otro hombre como él a mí me gusta que no es que una mujer así me da cólera que viene aquí entre los pilos aquí ver el matrimonio que tenemos ahí que viene entre meter sí porque si no te gusta no te guste yo voy a seguir hasta no me voy a rendir conmigo quita a que la cólera mira con lo que viene pues sí porque no se busca otro hombre digo yo y ahí viene perturbar a nosotros no 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 ¡Gracias!